Consecuencias de vivir en el espacio Con motivo del estreno de la tercera temporada de The Mandalorian vamos a analizar lo que le pasa a un cuerpo humano en los viajes espaciales. Para empezar, un dato súper curioso es la reducción del ciclo luz-oscuridad. De las 24 horas típicas que dura un día en la Tierra, en una estación espacial en órbita se puede ver reducido hasta 90 minutos. Y esto es porque la estación orbita alrededor de nuestro planeta a unos 28.000 km por hora. Lo cual tiene consecuencias, fatiga física y mental, alteración del sueño, del sistema inmune... Además, ni las estaciones ni los cohetes poseen gravedad artificial, lo que afecta gravemente a los astronautas. Aparece la atrofia muscular, ya que al no haber una fuerza gravitatoria que contrarrestar, los músculos se vuelven vagos. Y el corazón es un músculo, así que todo el sistema circulatorio se debilita. La ausencia de gravedad también desajusta el movimiento de nuestros fluidos, provocando hinchazón, alteraciones en los sentidos, gusto, vista, olfato... Todo esto sin contar que el espacio está constantemente bombardeado por radiación ionizante, rayos X, rayos gamma, ultravioleta, que pueden mutar y destruir nuestras células. Así que la única ventaja que le saco es que en el espacio somos más altos. Sí, crecemos, incluso de adultos, por descompresión del tejido intervertebral, pero no sé si compensa.